¡Peladas y pelafustanes! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Aquí andamos, aquí andamos en el diván del doctor García. Otra vez, he decidido, he decidido en esta ocasión trasladarme a mi casa, ¿no? Debido a algunos problemas de logística. Pero bueno, acá andamos, ya lo saben, el diagnóstico del doctor, que ahora me vestí de carácter, me vestí muy elegante para el diagnóstico, solo para el diagnóstico. Y ya cuando haga el voto latino y el harto guapo, lo voy a poner un poquito más informal, un poco más relajado. Pero bueno, vamos a hablar del diagnóstico. Tiene que ver puntualmente con que hace ocho años, sí, hace ocho años la selección olímpica consiguió el logro más importante de nuestra historia. Un poco por debajo me parece haber que colocar a la Copa Confederaciones del 99. De forma, digamos, consensuada o no, el Chepo La Torre en esa ocasión se hace un poco de lado, le da chance a Luis Fernando Tena. Los refuerzos de ese entonces, Oliver Peralta, que se cuela por la parte de atrás, por la cocina, porque Hernández se quedó en la pretemporada con el United, por eso, Oliver Peralta es el refuerzo número uno, Salcido, que fue un capitán moral maravilloso, y Jesús Corona, que fue una de las máximas figuras. En ese equipo, Guido Dos Santos, Marco Fabián, Héctor Herrera, Aquino, Mier, Jiménez, Diego Reyes, una selección realmente me parece redonda en todos los sentidos. Arrancaron muy mal contra Corea, sufrió contra Corea el primer partido, y poco a poco fueron incrementando su nivel, inclusive la alineación, la encuentran por ahí del tercer o cuarto partido Luis Fernando Tena, y acaban ganándole a Brasil con total autoridad. Ese Brasil de Marcelo, de Neymar, de Volk, de Thiago Silva, de Lucas Moura, de Óscar, realmente había que ganarle a Brasil, y aparte lo hicieron en Wembley. Esa selección o base de esa selección fue al Mundial de Brasil, y posteriormente también algunos fueron al Mundial de Rusia, pero solamente siempre en las mismas instancias que desde hace 30 años. ¿Cuál es el problema con este tipo de proyectos deportivos? Después de cuatro años, de Londres 2012 vino 2016, Río de Janeiro. El equipo americano no calificó. Entiendo perfectamente que, al ser un tema generacional y de edad, un torneo de edad, no puede llevar al mismo equipo. Fue Oribe Peralta también como refuerzo Talavera y Torres Niro, seleccionó Peralta, seleccionó Pizarro, dirigió Raúl El Potro Gutiérrez, no se pasó a la siguiente fase. Una de las grandísimas problemáticas que tiene el fútbol nacional, en todos los rubros, en todas las categorías, no importa si son juveniles, infantiles o de primera línea o de primera división, no se sabe por qué se gana y no se sabe por qué se pierde. Se ganó y se conquistó el oro y al no saber por qué se ganó o cómo se ganó, no se puede replicar ese tipo de situaciones. Tampoco estoy esperando que la selección olímpica gane la medalla de oro cada cuatro años, pero penosamente en México los proyectos se cercenan de forma terrible. No sé por qué gano, no lo puedo repetir. No sé por qué pierdo, estoy condenado a repetir esas caídas y esos tropiezos. Desde el lapso, hablamos de 2012 a 2018 y un poco ya inclusive hasta la actualidad, han pasado Luis Fernando Tena, el Chepo de la Torre, Bucetich, Herrera, Tuca como interino, Osorio y el Tata Martín. Y los dos, digamos, y la situación de Raúl Gutiérrez en el tema de 2016. Múltiples entrenadores. Sacamos el promedio de entrenadores en relación a los años que han pasado, no más de un año en promedio. Ese es el proyecto del fútbol nacional. Se cercena permanentemente. Los proyectos en la selección nacional o en el fútbol mexicano inician cada martes. Así es prácticamente imposible poder ir elevando el nivel y poder estructurando realmente un equipo o una idea o un proyecto o un proceso realmente sólido. Ahí está la grandísima bronca del fútbol mexicano. Y ahora con este tema de la pandemia, pues se incrementa 200 veces más porque ahora hay un tema de economías. Ahora los equipos tienen que subsistir. La selección se vuelve, por supuesto, un salvavidas. Entonces hay mucha más urgencia en todos los sentidos. Pero bueno, aquel 2012 que fueron hace algunos años, que hoy, por supuesto, remembramos con muchísimo gusto porque nos hicieron vibrar de forma maravillosa. Tuve la enorme fortuna de estar ahí en Wembley. Estuvo ahí la Rosca Pérez. Estuvo Marianito también. Estuvo Lorenza. Viendo en vivo el grandísimo triunfo del equipo nacional. Pero insisto, en México no sabemos por qué ganamos y tampoco sabemos por qué perdemos. Y bueno, ya les dije, me voy a cambiar. Este es el diagnóstico del doctor. Se viene voto latino y se viene también, por supuesto, harto guapo. Pero me voy a cambiar porque me siento muy incómodo en esta vestida. Pasamos, por supuesto, al voto latino. Sí, voto latino con aquella rola realmente maravillosa. Y en esta ocasión se lo vamos a dar a Juan Ignacio Dinero. De mis Pumas, 25 años. Pero también quise hacer como que muy puntual en esta situación. De pronto, Dinero arrancó este torneo de forma fabulosa. Múltiples goles, titular indiscutido. Dinero el semestre pasado jugó cerca de 10 partidos, pocos de titular. Metió 4 goles. Ha tenido experiencia en Racing. Tuvo experiencia en Racing. Aquí se me está olvidando el apunte. Voy a revisarlo. Barcelona de Guayaquil y Deportivo Cali en Colombia. 25 años. Ha arrancado muy bien. Sin lugar a dudas este semestre. Tiene un instinto realmente fascinante. Es un delantero dependiente. Esa es una realidad. No es un delantero capaz o capacitado para él generarse acciones de gol en solitario. Necesita, por supuesto, de esta parte de centros o asistencias. Pero lo que sí dice es que tiene un instinto realmente increíble. Con el Atlas, sobre todo puntualmente en ese partido, lo exhibió de forma mayúscula. Metió dos goles de cabeza dentro del área chica. A centros que se rozaron y que iban totalmente desorganizados. Y el tipo encontró la posición. Pim saltó y remató como si estuviera realmente echándose una jeta en su casa. Ahora, arranca muy bien este semestre con algunos goles importantes que le han dado puntos a Pumas. Y ya lo queremos poner a la altura de los Caviños y de los Cardosos y de los Guignacs. Y de ese tipo de centros delanteros. Señor Roberto Outes, al cual yo amaba. Centros de batata por la derecha. Con tan poco tiempo. Y hay que blindarlo porque si no Tigres o Monterrey o en América o Cruz Azul se lo van a llevar. Vámonos calmos. Vámonos calmos. Entiendo perfectamente esta necesidad de pronto de poner en el trono a ciertos jugadores. Por la ausencia de reyes en el fútbol mexicano. Tanto nacionales como extranjeros. Pero no Mami Blue. No exageremos. No exageremos. Dinero va caminando. Dejemos que pasen un par de torneos, un par de semestras. Entonces podríamos empezar a hablar entonces de millones de dólares y blindados y cláusulas de rescisión y demás cuestiones. Hasta el momento lo está haciendo bien. De eso a que sea una cosa de locos, me parece, hay una brecha importante. Ahora sí le doy el voto latino a mi hermano, dime. Aunque me lo rastré un poco. Y cerramos, cerramos, por supuesto, esta sección del Iván del Otor García con harto guapo. En esta ocasión, aquí está mi libreta de Hemingway. Igual también yo le pego al trago bastante bien como mi compadre Hemingway. Pero bueno, Rubén Sambuesa es el harto guapo de esta semana. Un tipo que estaba en Pachuca. Regresó a León. Nacho Ambriz no lo quiso. Hizo patente su inquietud de que el América lo contratara porque se quería retirar ahí. Tuvo realmente momentos importantes. Se mencionó que era un tipo ya muy añejo. Me parece que era el señor César Luis Benotti. El grandísimo Benotti que decía que... ¿Cómo decía por ahí? Que el pasaporte o la edad no tenía nada que ver con la calidad, ¿no? Que la calidad no tenía pasaporte, no tenía acta de expiración, ¿no? Que de alguna manera es el que es bueno y el que no es bueno. Y este Rubén Sambuesa llega a Toluca, que era un desastre. Y automáticamente se vuelve en el casiquillo. Es de estos tipos que ya quedan muy pocos. Es un rebelde con y sin causa. Con causa porque el tipo cuando agarra la pelota, desborda, ve espacios que nadie más ve. Tira caños, remata portería, tira centros, mete goles, pelota detenida. Ese es el rebelde con causa. Y luego también tiene la parte del rebelde sin causa que se pelea hasta con su sombra. Se echa a expulsar en momentos importantes, insisto. Pero bueno, fuera de esta circunstancia, todo el mundo tenemos luces y sombras. Este es el harto guapo porque en un momento, insisto, en donde se cuestiona la edad y la parte añeja. Y en nuestro país tenemos muy poco respeto, insisto, por los sabios. Porque este tipo es un sabio, insisto, más allá de sus momentos ahí rocanrolescos en donde se confunde. Y lo más importante, en 17 años, en 17 años de fútbol mexicano, no existe un futbolista nacional o extranjero que tenga más asistencias que este tipo. 90 asistencias de gol, 90 pases de gol lleva en 17 años. Una cifra realmente brutal. Por encima del Pony Ruiz y de Darwin Quintero y de Damián Álvarez y del Chaco Jiménez y de Lea Fernández. Y el que usted me diga. 90 asistencias de Rubén Zambuesa. Es por eso que este muchacho es nuestro harto guapo. Nos despedimos. Hasta la próxima en el Diván del Doctor García.